Gracias a Dios pudimos contribuir con ellos con la cantidad de 25.000 dólares. En el marco del festival navideño, los internos del hogar Padre Vito Guarato recibieron de la Comunidad Unidas por Chinameca, con residencia en Virginia, Estados Unidos, un donativo de 25.000 dólares. En el hogar viven 122 personas en edades de 3 a 56 años, con discapacidades físicas y mentales. Todos los años, como parte de las fiestas navideñas, los chinamequenses llegan al hogar a departir con los internos. La Comunidad Unidas de Chinameca es una organización que tiene muchos años de colaborar para el hogar. Es uno de los pilares, me atrevería yo a decir, fundamentales en el sostenimiento de esta obra, dado que realiza diversas actividades durante todo el año que nos permiten cubrir gastos significativos en la compra de medicamentos, reparar algunas cosas de las instalaciones del hogar y determinar también qué necesidades tenemos para ellos, es fundamental en la labor que realiza. El donativo consiste en que les vamos a celebrar un día navideño a los niños del orfanato, que es un almuerzo, piñatas, vamos a compartir con ellos todo el día y se está donando 12.000 dólares en medicamentos. Y la verdad es que ha sido conmovedor porque cada vez que hacemos una obra tenemos entusiasmo fuerte para buscar cuál es la siguiente. Eso nos mantiene con el espíritu fuerte de seguir siendo una comunidad que crece cada día y le damos inmensamente gracias a Dios por mantenernos unidos y hacernos parte de su instrumentación para bendecir a los más necesitados. El aporte refleja la sumatoria de la ayuda brindada durante el año 2016 en medicamentos, equipo y mantenimiento del hogar. Estimados amigos de la Comunidad Unida de Chinameca, la Asociación Padre Vito Brato les agradece inmensamente este importante donativo que refleja la suma de todas las ayudas que hemos recibido en el 2006. La ayuda que la Comunidad Unida de Chinameca nos ha brindado esta noche es muy importante. Primero porque viene a cubrir una necesidad muy grande en el hogar Padre Vito Brato y porque también sabemos los grandes esfuerzos que ellos hacen para lograr recaudar esta cantidad de dinero tan importante para suplir el programa de medicinas del hogar Padre Vito Brato. Bueno, esta es una actividad, estamos cerrando la temporada de conciertos 2016 con un espectacular concierto navideño que es la música que todos los salvadoreños bailamos en esta época del año. Quisiera cerrar para enviar un saludo a don Francisco Castro y para expresarle nuestro más grande agradecimiento por esa labor de más de 16 años que tienen de estar apoyando a la niñez salvadoreña del hogar Padre Vito Brato. El hogar Padre Vito Brato tiene 29 años de ardua labor al servicio de niños con discapacidad física y mental que por haber nacido con esa condición fueron abandonados por sus papás y es de suma importancia todo este tipo de aportes de personas que se sensibilizan ante todas las necesidades de esto. La asociación Padre Vito Brato realizó en el Teatro Presidente el Festival Navideño Benéfico con un repertorio de música de Ray Connip y Tropical Navideño interpretado por la Orquesta Platón. Para Mi Gente News, Baltasar Ventura.